La gaviota tuitera. Por Antonio Andrade. Columna. Estimados lectores, ojalá podamos hacer del conocimiento general esta nota, ya que en ella se refleja sólo uno de los ángulos del más certero y atinado significado de ignorancia y patriotismo pobre. Leyendo un libro de Francisco Cruz sobre el tema de las elecciones venideras y su trasfondo histórico me encontré con algunos tuits de la actriz y actual esposa del aspirante presidencial Enrique Peña, Angélica Rivera mejor conocida como la gaviota que cita lo siguiente o sea si, el PRI fue corrupto y mentiroso, pero ya supérenlo, no sean resentidos. Carlos Salinas ha sido el mejor presidente de México, me consta este está leve. No, los zapatistas eran revoltosos que estaban poniendo en peligro la estabilidad de las empresas. Salinas hizo bien en mandarles al ejército. O sea, yo creo que si los indios quieren salir de donde están que se pongan a trabajar y dejen de estar de flojos o violentos, como en Atenco este se publicó en la revista Proceso, Enrique no se arrepiente nada por lo que pasó en Atenco, la verdad se lo merecían, sólo perturbaban la paz de los que sí queremos trabajar revista Proceso pero el mejor de todos, uno que denota por completo su talento político y sobre todo, su pasión por México, cita por eso dije que Salinas hizo bien cuando mandó al ejército a esos indios revoltosos. O sea que se pongan a trabajar y amen a México también esta mujer la que escribió estos tweets, es la misma que demostró ataviada en traje tradicional, que no de India, y ostentando una prefabricada sonrisa su amor a México. Desde la portada de una de las revistas de chismes televisivos de mayor circulación nacional y, eso demuestra que sí, en México, las candidaturas más fuertes que no sólidas se gestan desde las oficinas y las redacciones de los medios de mayor peso que no renombre y nunca desde dónde se debería. Desde las voces de los pueblos. Por eso no resulta extraño que personajes de la talla de Gael García Bernal, José Emilio Pacheco, Carlos Puentes, Diego Luna, Carlos Monsiváis, José Ignacio Taibo II y muchísimos más, se hayan manifestado en contra del regreso del PRI a Los Pinos. El problema en realidad no es Peña, sino quienes lo manejan.